Exportación desde Software y Model View Definition, MBD. En este video mostraremos los puntos principales que debemos revisar antes de exportar un modelo IFC desde Revit y ArchiCAD. Revit. Para exportar un archivo IFC desde Revit, debemos seleccionar en el menú File la opción Export y luego IFC. Aquí nos encontraremos con configuraciones adicionales que debemos revisar y modificar según nuestras necesidades antes de concretar la exportación. La primera ventana que se abre nos da la opción de elegir el nombre y ubicación del archivo que exportaremos, la configuración de exportación actual y en el caso de que tengamos varios proyectos abiertos, cuál de ellos queremos exportar. Si queremos modificar la configuración, debemos hacer clic en el botón Modify Setup. Es muy importante saber que, si modificamos la ruta de exportación del archivo y luego la configuración de exportación, la nueva ruta que asignamos se perderá. Debemos asegurarnos de modificar las opciones de exportación primero y elegir la ruta en la que queremos guardar el archivo. Para modificar la configuración de la exportación, tenemos dos opciones. Seleccionar en Session Setup si es que las modificaciones son puntuales y utilizaremos esta configuración solo esta vez, o duplicar una configuración existente para guardar las modificaciones si utilizaremos esta personalización de forma recurrente. De ambas formas tendremos acceso a cinco pestañas de opciones que cubren la versión de IFC que usaremos como base y el tipo de archivo que se exportará, hasta con qué nivel de detalle y cómo se procesará la geometría de los elementos. En la pestaña General, es importante que definamos cuáles versiones de IFC y de Model View Definition necesitamos utilizar como punto de partida para nuestra configuración personalizada. Los Model View Definitions o MVD son subconjuntos del esquema IFC que se utilizan para filtrar los datos específicos que se utilizarán para uno o más flujos de trabajo. Por ejemplo, hay MVD para coordinación, Coordination View, para manejo de activos, Basic FM Handover y para la transferencia de diseño, Design Transfer View. Tomando en cuenta que extraeremos datos a través de tablas o schedules, hay una opción en particular que debemos incluir. Para esto, vamos a la pestaña Property Sets y tiqueamos las opciones Export Schedules as Property Sets y Export Only Schedules Containing IFC, P-Set or Common in the Title. La primera opción nos permite incluir las tablas o schedules en nuestra exportación y la segunda se asegura de que solo algunas tablas, las que contengan las palabras IFC, P-Set o Common en su título, se incluyen en la exportación. Una vez que hemos preparado nuestra configuración, podemos exportarla como archivo extensión JSON para cargarla en otro proyecto. Para continuar con la exportación del modelo en IFC, hacemos clic en OK y luego en Export. ARCHICAD Para exportar un archivo IFC en ARCHICAD, debemos acceder a la pestaña Archivo, Guardar como y seleccionar el tipo de archivo, IFC, IFC XML o estos mismos formatos comprimidos, IFC ZIP. Además, podemos especificar qué elementos queremos exportar, utilizando las opciones desplegables, elementos visibles o proyecto entero, o filtrar por entidad IFC, piso, capa o propietario de los elementos particulares que queremos incluir en nuestra exportación. Para esto, debemos hacer clic sobre el botón Filtrar. Adicionalmente, podemos agregar filtros por el dominio IFC al que pertenecen los elementos y por la función estructural de estos. Una vez definidos los elementos que queremos exportar, debemos elegir el traductor que utilizaremos para traspasar la información. Aquí podemos seleccionar alguno de los traductores que vienen incorporados en ARCHICAD y los que hemos configurado para ajustarse a nuestras necesidades. Si hacemos clic en el botón Opciones, veremos un resumen de las características de cada traductor, incluyendo el esquema IFC y MVD que utiliza. Después de definir el traductor que corresponde, podemos hacer clic en Guardar para finalizar la exportación. Para finalizar la exportación.